Es muy importante encontrarse bien por fuera y por dentro, equilibrar esta imagen exterior e interior y realmente pues en la cara, tanto la barba, el bigote, las cejas como el pelo pues bien equilibrado, pues rejuvenece y hace cultes. Doctor Ramón Mila Rovira, ¿qué tal estás? Perfecto, muy bien, trabajando mucho y esto es lo importante. Me alegro mucho. Antes de empezar la entrevista, quiero presentarte ante los Culdis, para que te conozcan. Eres uno de los cirujanos más reputados de este país y el director del Instituto del Pelo. ¿Sobre eso queremos tratar? ¿Sobre el cabello? Bueno, tenemos ya muchos años de experiencia sobre el pelo. El pelo que tenemos trasplantado es para alopecias, para calvicies y entonces este avance tecnológico de la microcirugía y permitir que se puedan hacer los trasplantes de uno en uno pues claro, avanza mucho en el bigote, en la barba, en las cejas. Y en este momento, claro, estamos haciendo barbas que en dos tiempos, lo que llamamos dos tiempos es pues un día, la mitad y el próximo día, pues que puede ser lunes y martes, realizamos realmente y obtenemos barbas muy rejuvenecedoras. Luego trataremos los procesos y tal, pero justamente queríamos hablar sobre las barbas, porque es un tema que nos gusta que ahora mismo está viviendo un pequeño auge, ¿no? Claro, la edad, no sé si aquí juegan algún papel fundamental, no sé si hay alguna edad perfecta para hacerse este tipo de intervenciones. Lo que es importante es tener una buena zona donante y si fijáis hay personas de 80, 90 años que tienen una zona donante cuando digo donante, en la parte de la nuca y temporal es con pelo. Si hay pelo para obtener, pues lo puedes hacer en donde tú quieras. Claro, muchas veces hay quien llega a los 90 y entonces pues tienes que hacer una barbita más chiquitita o un bigote, pero bueno, se puede hacer. Me interesa saber la zona donante, no sé si tiene que tener algunas características especiales o el pelo de la barba es un pelo especial, no sé si... Bueno, claro, el pelo de la barba crece un poquito más, a menos velocidad que el de la parte de atrás, pero esto no importa, porque al final si la persona está feliz con su barba, sea la edad que sea, pues aunque crezca más deprisa, pues te lo recortas y se ha acabado. Entonces, realmente la zona donante siempre es nuca y la parte temporal. Y de los procesos, como antes hablabas de dos tiempos y tal, quiero decirte que a mí me parece que cuando yo me lo imagino me parece algo inaudito, algo que necesitas una... no sé, estar ahí al milímetro. Muy pendiente. ¿Cómo es? Bueno, realmente es un equipo. Entonces es un poco como una orquesta, cada uno va preparando los pelitos, hay un director, una doctora o doctor que lo organiza, y realmente al ponerlo uno en uno, se ha de poner también a una dirección, fíjate que la barba y el bigote, pues no lo puedes poner hacia arriba, tal vez que ponerlo, y bueno, pues son, sí, cuatro o cinco horas para hacer una barba, y con una repetición para hacer la segunda parte, porque nos hemos dado cuenta que en una sola parte puedes trasplantar, pues por ejemplo, tres mil pelos, pero una buena barba como la que tienes tú, tiene seis, unos seis mil. Entonces, claro, una persona cool, desde 50, 60, 70, 80, que quisiera una barba, pues hay que mirar a ver cuánta zona podemos utilizar. Entonces, tampoco hay que ser tan exigente, hay que hacer dependiendo de la cara, y también depende de cabezas más grandes o cabezas más chicas. ¿Y cómo es la operación? ¿Necesita anestesia? Anestesia local, con sedación, y se marcha ambulatoriamente a casa. Realmente es una intervención pues como ir al dentista. Lo único que es laborioso, lo que tú muy bien has dicho, pero es como una orquesta en la que todos los violines tienen que funcionar bien para que no se pierda un poquito de pelo aquí y salga más o menos. Pero bueno, esto, la profesionalidad hace que se logre entre el muy bien y el excelente. Y una buena barba, que has dicho tú, que a lo mejor como la barba es un seis mil. Una barba bien tupida, bien espesa, ¿eh? Claro, esto es lo que... ¿Cuánto tiempo transcurre desde el momento de la operación hasta que el paciente vuelve a ver resultados? Un año. Resultado. Ya te lo digo, un año. Un año. Una persona que tiene poco pelo, que no es barbudo y quiere ser barbudo, hipster o como tú tienes la barba, pues ha de esperar un año a realmente poderse afeitar, cuidarla, porque piensa que crece un centímetro por mes, con lo cual los primeros tres o cuatro meses todavía no crece, empieza a crecer, una barba más o menos tiene uno o dos centímetros, quizá menos, pero yo prefiero decir un año y así es mejor. Y esa barba, por ejemplo, la mía la puedes estirar, cuando tú te operas, ¿esa barba aguanta...? Sí, es tu pelo, es tu pelo. Es normal, ¿no? Tienes que pensar que no es artificial. Es tus folículos pilosos, las semillas del pelo, son las que se trasplantan. Una vez trasplantadas, ya están fijas allí y tú no las rechazas porque es tu propia semilla. Le llamamos folículo piloso y entonces tú te lo afeitas. Ahora, eso sí, el tiempo, cuando vaya pasando, una persona se hace un trasplante de barba a los 50 o los 60, no puede pretender que le aguante todos los pelitos. O sea, los folículos también se van, no me gusta llamar envejeciendo, me gusta llamar deteriorando o pues bueno, pero no importa, puede durar. Yo tengo injertos hechos hace 20 y 30 años y están funcionando la más de bien. El pelo va creciendo, quiere decir, cada mes un centímetro. Y a una pregunta, como cirujano y con tanta experiencia como tienes, ¿qué supone para ti cuando ves a un paciente que, bueno, le has realizado este tipo de operación? Bueno, la satisfacción es ver que haces feliz a una persona porque en el fondo su autoestima crece. Hay gente que se ve vieja y fuera, hay que cambiar, hay que girar, hay que hacer seculdis y el hacer seculdis significa pues volver a estar con ganas y con la autoestima subida. Entonces esto es una satisfacción para la medicina y para el médico. Me gusta más pensar que salud y que la salud y la estética van relacionados. Es decir, no se puede ser estético si no estás sano. Claro. Y entonces a mí me gusta mucho personas que tienen 80 y 90 años y que te vienen ahí y les gusta pasear, verse ellos estéticos. Evidentemente a los 80 o 90 no es la misma estética que a tu edad. Pero, a ver, salud, medicina y estética tienen que ir a la vez. Lo que decía, hay que estar muy estético por dentro y estar muy estético por fuera, tiene que estar equilibrado. Aquí quería ya terminar la entrevista. Muchas gracias Ramón Mila Rovira por estar aquí con nosotros y contar con tu colaboración. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego.